Poco a poco vamos conociendo distintas novedades de este espacio. Por ejemplo, para elegir la identidad gráfica del Centro de Arte Alcobendas, el Ayuntamiento convocó en su día un concurso con agencias. Resultó ganadora la propuesta del diseñador Gabriel Corchero, muy vinculado al mundo del arte por su participación en importantes exposiciones. La imagen del Centro de Arte Alcobendas se ha basado en la tecnología inteligente. De hecho, está diseñada mediante la creación de un código que permite, al ser fotografiado con un teléfono móvil, un iPhone o una Blackberry, ir directamente a su futura página web. Este código permite ahorrar papel, ganar en accesibilidad y potenciar la fluidez de comunicación entre el centro y los usuarios del mismo. Nos lo cuenta el propio Gabriel Corchero. Nosotros estudiando su fachada nos dimos cuenta de esta posibilidad que ahora mismo las comunicaciones nos permiten. El uso de los códigos QR, que son códigos que a través de unos cuadraditos exactamente igual que las células fotovoltaicas, nos permitían la comunicación con el mundo exterior. Es decir, actualmente los teléfonos móviles tienen la capacidad de, mediante un pequeño programa, sacar una foto justamente a este código QR y a través de Internet, al sacar la fotografía, Internet nos lleva directamente a la página web de este edificio. Lo cual, esto representaba un carácter muy singular y peculiar, además, dentro del mundo de la cultura. Los vecinos serán los primeros en conocer este nuevo espacio cultural en unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar del 4 al 7 de noviembre. La inauguración oficial será el día 16 y el centro estará a pleno rendimiento con todos sus servicios desde enero de 2011.